Bueno, continuamos con este tema, Cristian, porque, bueno, como decíamos, con este aniversario hace 21 años, el último argentino que participaba en la Fórmula 1, Gastón Mazzacane, en el equipo PROS. ¿Y qué te parece, Cristian, si vamos directamente con el protagonista de esta historia, para comunicarnos directamente con Gastón? Los saludamos a Gastón Mazzacane, bueno, ha pasado bastante desde ese año 2001, en el que seguramente tenés muy presente, pero bueno, el gusto, ¿no?, de haber podido estar dentro de la Fórmula 1, a pesar de que ya transcurrieron estos 19 años. ¿Cómo andas, Gastón? Gracias por atender. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Roberto, Cristian, Juan Dan? ¿Cómo estás, Gastón? No sé vos, me imagino los recuerdos. Hace 19 años, te estabas bajando de un auto de Fórmula 1, y no sé si en ese momento sabías que era la última experiencia que tenías en la máxima categoría. Sí, la verdad que, bueno, transcurren todos los años, ya hace 19, en mi última carrera, por supuesto que me acuerdo bien, fue en el Gran Premio San Marino, con el Autónomo de Ímola, y sabía, viendo, obviamente, estaba pasando en el equipo, cómo había iniciado ese 2001 para mí dentro del equipo, que fue un cambio radical que había pasado del equipo Minardi anteriormente, con expectativas para el año 2001, pero, por supuesto, con las ganas de mejorar, las ganas de tener un año más de crecimiento diferente, con un equipo diferente, con algo de una imposición de objetivos diferente. Sin embargo, no se pudo dar, y obviamente me vi desvinculado después de esta cuarta carrera en el año 2001, y hoy, recordándola, como pasa todos los años, es un año más, lo hablamos todos los años, hoy 19 años, mañana 20 años, así sucesivamente, pero nada que ya no haya contado, sin embargo, hoy la Fórmula 1, por supuesto que la añoro, la miro, yo hoy ya con 44 años de edad, por supuesto, estoy en otra sintonía, otro tipo de vida, completamente distinta, pero bueno, mi paso por la Fórmula 1, el orgullo de haber estado representando a la Argentina, y de la manera que sucedió en el transcurso de mi ingreso en el año 99 con el equipo Minardi, en el año 2000 con la titularidad, después seguimiento del 2001, con el cambio del equipo, o sea, mi paso por la Fórmula 1, por supuesto, lo tengo bien presente. ¿Qué recordás de ese fin de semana, Gastón, en particular? ¿Me escuchás? Era un fin de semana donde veníamos a... Escucho, escucho bien, sí. Es un fin de semana raro, porque veníamos de un par de deserciones y no funcionamiento acorde a como se esperaba, de las primeras carreras que habíamos corrido en Australia, Malasia, Brasil, con abandonos, volvíamos a territorio europeo, después del inicio de temporada, de campeonato en el 2001, con expectativas, y otra vez tuve problemas mecánicos, no me acuerdo bien si fue un problema hidráulico, me abandono, una rotura del motor, una rotura de la caja, algo pasó, pero sí me recuerdo que había tenido un buen warm-up, domingo a la mañana, ah, fue un motor, bueno, recuerdo que había tenido un muy buen warm-up previo a la carrera, el domingo, y me dejó ese sabor sin ser completo, porque apostábamos a tener algo más. Y era la época en que se empezaba a probar lo que empezó después en el año 2002, de vuelta en la Fórmula 1, a tener consideración técnica, lo que era control de tracción definitiva, y algunas cositas más tecnológicas, que se estaban empezando a probar en el 2001, de hecho yo, cuando terminó la carrera en Imola, me acuerdo que en la semana fui a probar, siempre con el equipo Prost, a Silverstone, y todas estas actualizaciones que se estaban empezando a desarrollar para el 2002. Vos ya, a ver, vos con cuatro carreras en el equipo Prost, ya habías tenido tres abandonos, que fue el 50% de los abandonos que habías tenido el año anterior en Minardi, que si bien era un equipo que estaba atrás, era un auto llegador, y un equipo llegador en esa instancia. Vos ya en ese momento manifestabas alguna suerte de arrepentimiento de haber pasado de Minardi a Prost, o más o menos, y pese a las dificultades, estabas a gusto ahí dentro de esa estructura. No, la realidad es que yo cuando termina el campeonato del año 2000, tenía la continuidad asegurada en el 2001 con el equipo Minardi, pero la realidad también es que Minardi no tenía la seguridad, no tenía la seguridad de la continuidad con respecto a la motorización para el 2001. Minardi estaba atravesando, desde hacía ya unos cuantos años, problemas de sustentabilidad económica importante, si bien tenía un presupuesto acotado y un plan de administración de ese presupuesto acotado a su propia, de cómo manejar su dinero, no tenía a fines del año 2000 la certeza de con qué motor iba a correr el uno. Y bueno, un poco eso fue el cambio, las ganas de emigrar hacia otro equipo, que la realidad tampoco estuvo bien, porque fuimos a un equipo donde en ese entonces Prost estaba perdiendo todo el apoyo que estaba teniendo de años anteriores con respecto a su propio país, a Francia, había dejado de tener el patrocinio estatal, había dejado de tener la motorización Peugeot, que era propio de Francia, y cómo que se estaba desarmando un equipo, yo estaba yendo a un equipo que si bien se estaba desarmando, estaba tratando de armarse, también con complicaciones, pero técnicamente, técnicamente y supuestamente con un auto superior. Ahí estuvo un poco el cambio y la decisión a tomar, la decisión tomada. No fui yo contundente con cómo manejar la situación, todo el grupo de gente que estaba conmigo, la realidad es que optamos por este cambio, y fue para peor, definitivamente, porque un año más en el equipo Minardi hubiese estado mucho más cómodo, hubiese estado peleando quizá en los mismos puestos con los que se estaban corriendo, que se estaban peleando con el equipo Prost, pero con otra seriedad, como para mantener la titularidad ese año 2001. ¿Cómo era tu relación con Alain Prost, Gastón? Yo tuve poca relación con Prost. La realidad es que cuando fui contratado por él mismo y con toda su gente, por el equipo, para estar de compañero con Jan Alessi, fue donde intercambiamos más afinidad, y después estaba muy abocado él a todo lo que era las finanzas del equipo, y convocar patrocinio, y tener la certeza del presupuesto para el año 2001 completo. Había hecho un contrato con Ferrari y con los motores para tener cajas de cambios y motores Ferrari en ese entonces, donde se desembolsaba mucho dinero para tener esa motorización, y todo ese acompañamiento, porque había mucha gente de Ferrari dentro del equipo, que era lo que hacía técnicamente todo lo que es motor y caja de cambios, y demandaba mucho dinero eso también, después la cantidad de personal, estaba muy abocado al equipo, después técnicamente, en las carreras que estuve, por supuesto estaba al tanto, porque participaba de las reuniones técnicas con los ingenieros de pista, en este caso yo tenía a mi ingeniero de pista, se llamaba Jean-François Sintef, un ingeniero de pista que venía de Minardi, francés, ya lo conocía del año anterior, y estaba también Joan Vila del Prat, como director deportivo, él mismo, Alain Prost, como manager del equipo, gente de los motores, gente de los neumáticos, en este caso nosotros corriamos con Michelin, participaba, era consciente de lo que estaba técnicamente pasando en el equipo, carrera tras carrera, desde el inicio de Australia, hasta lo que fue mi última carrera en Imola. Gastón, ¿cómo viviste vos tu paso por la Fórmula 1? Pero te lo pregunto, no como masacane piloto, sino masacane persona, ser humano, porque uno de afuera ve, un piloto llega a la Fórmula 1, y siempre ve lo mejor, lo que brilla, obviamente todo parece aspiracional y demás, hay muchos casos de pilotos, y sobre todo pilotos muy jóvenes, que han llegado a la Fórmula 1, y que la verdad no la han pasado muy bien, desde lo personal. En tu caso, realmente toda esa etapa, ¿cómo la viviste? Mirá, yo, la realidad es que, desde el momento que me fui a Europa, en el año 94, hice mi primer carrera en Europa, no me lo vió, y no me lo vió el viaje jamás, fue en Monza, en el campeonato italiano de Fórmula 2000, tuve la posibilidad de ganar, con el equipo RC Motorsport, contundente, o sea, estaba en una categoría en Italia, que me iba, desde esa carrera en adelante, no podía creer lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo, primer carrera, poder ganar, yo venía de correr en la Fórmula 3 sudamericana, y no tenía ni idea, lo que obviamente era el ambiente europeo, y no sabía hablar, de casualidad, sabía decir hola, en italiano, no tenía, era la primera vez que estaba haciendo eso, al margen de las pruebas previas que había hecho antes, todo ese año 94, 1994, fue un sueño hecho realidad, porque obviamente, durante todo ese año 94, fui a ver la Fórmula 1, estuve presente en la Fórmula 1, en algunos autódromos, en algunas pistas, estuve viendo la Fórmula 1 de cerca, y era increíble, entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque el momento que llego a la Fórmula 1, en el 99, como tercer piloto, haciendo, haciendo, titularidad en el campeonato europeo, por el prototipo, con una Ferrari, 333 SP, un campeonato de Endurance, junto con Giovanni Lavalli, y a ese mismo año, había acordado con Minardi, con Giancarlo, de hacer unas, casi 3.000 kilómetros de prueba, durante toda la temporada 99, y es como que, ah, se confrontaban esos años, en el año 94, con el año 99, y es como que, en ese entonces añorás, viste, pensar que cuando vine a Europa, soñaba con esto, y ahora estoy acá, y pasaron estos años, y sin embargo, me pude mantener, yo me iba en el 99, me iba y a correr a Estados Unidos, por esas cosas de la vida, me quedé en Europa, de casualidad, y se abrió esa posibilidad, viví, viví, hasta el momento que, que me pasó lo que me pasó en Prost, lo viví muy bien, estaba, era como una, nada, te sentís como un superhéroe, es distinto, o sea, yo lo viví muy bien, al margen de, obviamente los resultados, yo, no, al margen de lo deportivo, no, no hago hincapié en lo deportivo, porque por supuesto que, es un bajón, decir, bueno, o sea, estoy largando último, ante último, ante penúltimo, todas las carreras, llego de casualidad, si llego, llego con dos, tres vueltas menos, no, no, no hago hincapié en eso, sí, hago hincapié, quizá, en lo deportivo, en que algunas carreras, por ahí las que nos favorecían, hablo con el equipo, del equipo Minardi, no del equipo Pro, porque no, 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 haber llegado solamente a la carrera en Pro, en el Gran Premio de Malasia, no es, no es importante, si bien, en el año 2000, hicimos unas carreras en Minardi, donde nosotros teníamos que mantener un ritmo, donde sabíamos, cuál era nuestro potencial, a dónde teníamos, la aspiración nuestra, y en algunos lugares, en algunas pistas, se ha concretado, entonces, deportivamente, a eso, eso nos daba, nos daba una cierta tranquilidad, al margen del resultado, que obviamente, uno ve el resultado, dice, no, esto, no, no, no está bueno, pero, tema interno del equipo, en tema interno de la, toda la ingeniería técnica del equipo. Gastón, pasaron 19 años, y bueno, sigue pasando el tiempo, vos decías recién, todos los años te llaman, para hablar de ese tema, y para recordar, alguna vez, o cuánto tiempo pasará, para que no sea Gastón Mazacán, el último argentino en la Fórmula 1, porque está bravo el tema, ¿no? Sí, sí, esto también lo hablamos siempre, viene también desde hace años, y se ha cumplido una década, una década sin pilotos en la Fórmula 1, argentinos, y, sí, es difícil, es muy complicado, nosotros no, la verdad que yo no tengo la respuesta, pero, pero me molesta, obviamente no, me molesta, obviamente no tener, una aspiración, como país, de, de poder tener un piloto en la Argentina, representando a la Argentina en la Fórmula 1, pero bien, o sea, lo digo, no, 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 no para, no para que haga una, dos, tres carreras, cuatro, vaya a suplantar otro piloto de casualidad, y, si no, algo hecho bien, con raíces y bases, donde después se puede aspirar a, a que el piloto sea un piloto de la Fórmula 1, no, no se hace un proyecto, y, y obviamente todo lo que es la economía nuestra, estamos lejísimos, y cada vez más, pasan los años y cada vez más, y la Fórmula 1 está, también está muy distinta, está muy, muy distinta, hoy, hoy hay programas de pilotos jóvenes, programas de pilotos jóvenes, de diferentes equipos fuertes, como es el caso de Ferrari, obviamente como es el caso de Red Bull, y como es el caso de, de Mercedes, donde, quizá mismo esos pilotos, en cambio de ponerlos en sus equipos grandes, los ponen en los equipos más chicos, eso te quita, te quita posibilidades aspiracionales, para poder llegar, si no estás concentrado dentro de ese grupo de pilotos, de esos equipos, para poder hacer la iniciación, claro, estás afuera, sí.